Hola, soy Silvia Azaña y en este vídeo vamos a hablar acerca del gestograma. Hablaremos acerca de qué es, cómo se utiliza, hablaremos de si es fiable y además vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con el gestograma. Un gestograma es una pequeña herramienta con forma de rueda, por lo que también se le conoce como rueda del embarazo o disco gestacional que permite a la mujer embarazada conocer en qué semana de gestación se encuentra y la fecha probable de parto. Se trata, por tanto, de un calendario del embarazo. Sin embargo, los gestogramas más completos aportan datos acerca de semana de embarazo, fecha probable o estimada de parto, peso promedio del feto en la semana de gestación calculada, tamaño promedio del feto en la semana de gestación calculada, el diámetro biparietal y la longitud del fémur correspondiente a la semana de gestación calculada, ciertos hitos en el desarrollo del feto y pruebas o control médico que es posible que la embarazada deba realizarse en la semana de gestación en la que se encuentre. El gestograma está formado por dos ruedas que suelen ser de cartón o plástico de diferente tamaño y unidas en su centro. La rueda más grande está marcada con los diferentes meses del año y dentro de cada mes tiene unas rayas correspondientes a cada uno de los días. La rueda pequeña, que se sitúa encima de la rueda grande y puede girar sobre ella, está marcada con las diferentes semanas de gestación, la fecha probable de parto y toda la información adicional. Lo más habitual es que el gestograma lo utiliza el ginecólogo o la matrona, pero la mujer embarazada también puede disponer de uno. Además, existen múltiples discos gestacionales que se pueden encontrar online y en aplicaciones para smartphone. La rueda del embarazo o gestograma es fácil de utilizar simplemente conociendo la fecha de inicio de la última menstruación o FUR que tuvo la mujer antes de quedarse embarazada. La rueda pequeña del gestograma está marcada con el texto FUR, fecha de inicio de la última menstruación o equivalente. De este modo, se debe hacer girar la rueda pequeña hasta hacer coincidir esta marca para la FUR con la fecha correspondiente en la rueda grande que está marcada con los meses y días. Haciendo este sencillo paso y sin mover la rueda pequeña de esta posición, todas las marcas que contenga la rueda pequeña, como las semanas de gestación o la fecha probable de parto, se podrán relacionar con una fecha en la rueda grande. Así, la mujer podrá averiguar su fecha probable de parto, de cuántas semanas está, viendo a qué semana corresponde la fecha actual y podrá averiguar también ciertos datos orientativos sobre el desarrollo del bebé según la semana de gestación. La información que ofrece el gestograma es fiable porque los valores que aparecen en la rueda son datos estadísticos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son valores promedio orientativos. Por tanto, puede que el feto no mida exactamente lo que indica el gestograma, sino que da una idea aproximada. De igual manera, es probable que el bebé no nazca en la fecha probable de parto, pero servirá como orientación. De este modo, los gestogramas son muy informativos y ofrecen información de una manera entretenida acerca del embarazo. Sin embargo, no hay que olvidar que son datos orientativos y que, por supuesto, no sustituyen las indicaciones y las recomendaciones del especialista que esté llevando a la gestación. Y ahora vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que pueden tener los usuarios relacionadas con este tema. ¿Se puede utilizar un gestograma si no se conoce la FUR? Si no se conoce la fecha de última menstruación o FUR, la mujer deberá esperar a acudir a la ecografía del primer trimestre para poder utilizar el gestograma. Tras realizar la ecografía, el especialista le dirá a la embarazada la FUR que se corresponde con el desarrollo fetal que el bebé presenta en el momento de realizar la ecografía. ¿Cómo se usa el gestograma si el ginecólogo ha cambiado la FUR? En función de la ecografía del primer trimestre de embarazo, el especialista puede cambiar la fecha de última menstruación o FUR a la mujer, pese a que la embarazada esté segura de cuándo fue. El motivo es que la ovulación no se produce siempre en el día 14 del ciclo menstrual, por lo que la fecundación pudo ocurrir antes o después y que por tanto el desarrollo del bebé no se corresponda con la FUR indicada. En este caso, en el gestograma se deberá utilizar esta nueva FUR que indique el especialista. Nos gustaría muchísimo conocer tu experiencia con el gestograma si lo has utilizado, así que te animo a que nos lo cuentes en comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de los siguientes si es que aún no lo has hecho. Y te recuerdo que en la descripción te dejo el enlace a un artículo donde vas a poder leer muchísima más información relacionada con este tema.